18 para el porqui, el gripo, el niño, Honduras, René, Flaco, Morritas, Alucinación, me van a ir controlando, hoy les mandamos un saludo, vámonos a bailar, porque este tema se acabamos de brindar a la gente que nos acompaña, esos temas que hoy queremos brindarles, luego dice mi cuñada que no hago nada, bueno, vámonos a bailar, escúchalo, vámonos a bailar, recordamos a los niños sin almas, que ya fue, no dijiste ya, más el último ya, hoy le mandamos a sus brazos sencillas de corazón, agarren a su pareja, Dayana y la chaparrita Rolivicera, la más borracha de Coajimalpa, vámonos a bailar, llegó la banda de Coajimalpa, recordamos a esas cumbias que le gustan a Daniel Feliciano, donde baila en Acapulco, vámonos a bailar, una versión nueva, corregida y aumentada, una versión nueva, una versión que vamos a dedicarnos a ustedes, esas cumbias no las tiene César Juárez, ni las tiene sonido de Coajimalpa, vámonos a recordar esa cumbia sabrosa, Santo Domingo de Guzmán Isla Huácara, de Coajimalpa, vámonos a bailar, 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 Chucky Ángel Canalitos Bantos Toda la pura perra vida Mi canalito el baby Ahora El amor Sabrazo Ahora En mi pensamiento Con todo este sufrimiento Que no puedo evitar Y estoy enamorado Saludos y felicitaciones a la niña Renata A San Bartolito Sotitla Jordan TV Y estoy enamorado Solo vivo A los chicos Escándalo Matito libre Unos hijos Unos cuatro Y ser muy feliz A un momento Sale Salta Sabón Tu grupo Simba Para toda la organización Barbajanes 13 Habana de San Felipe en el Progreso Para Cheque La pasada en la lista Organización Hernández La chamaco No mames, no veo El corazón herido Tu depresión me ha dormido Y es por paz Hacemos estilo siempre tenemos Para todos los locos del barrio Rayito Alegre Para Víctor V Para Vicky Mario Pame, Nani Nalo Dani El famoso Pacario Y el famoso Pacario Oye, siempre Rolly Pince otra vez Ah ¡Ahora! 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 ¡Venga para Beto y el Canelo y el Choli! ¡Y el Gigarra! ¡Tu depresión me haILY! ¡ 아마! ¡Ahoriso Maracota! ¡Lمperlo S6e, raza Elona! ¡A SALOCA! El amor ¡Qué por ti lo siento! ¡Avete para allá! ¡Tu sentimiento Paso 13 La linda cari Para lindos a tan maravilla Conoce más Regalos breve Borrachitos breve Para toda la banda Cristalito Mucho mil borrachitos breve Organización Hernández Otra vez Organización Faslas El famoso 13 El tigre Mario 15 De Agonso Jocotislán Ayer, mañana y siempre Y toda la vida Tu amor Toda la perda mi cari El amor Que por ti yo siento Es como un sentir No puedo olvidar A todos los chicos Escándalo Bandita Fiebre Olé Este sufrimiento Que no puedo evitar Para lindas de la 18 Banditos 3 Únicos incontralables Caralitas del madroso Cario de 43 Y a milagro Los gritos negros Son y su aguaca Estoy muy feliz Y bandita Estoy enamorado Banditos B.D.G.S De Geños Tenderte a mi lado Cazadores Tenderte a mi lado Y el letrita de doctor Con el sonido astuto mix Llegaron los hostigados Son chicos Escándalo Y toda la banda El letrita del madrita de doctor Su Y con el